¿Cómo pasa el tiempo? Sus juegos, sus risas, nostalgia me invades, quisiera llorar Añorar su infancia, sus juegos, sus risas, nostalgia me invades, quisiera llorar Llorar de alegría porque soy feliz Te adoro muñeco, pequeño Agustín, niño del presente, puro amanecer Mi nieto, querido, parte de mi ser, niño del presente, puro amanecer Mi nieto, querido, parte de mi ser, Agustín Vos sos el futuro, sos ternura e infinita alegría Me emociona tu sola presencia y a tu lado renuevo mi vida Me emociona tu sola presencia y a tu lado renuevo mi vida Como pasa el tiempo rápido, fugaz Siento el compromiso de forzarme más Brindarte un ejemplo, vivir plenamente y dejarte un mundo radiante de paz Brindarte un ejemplo, vivir plenamente y dejarte un mundo radiante de paz Gracias a la madre que te trajo al mundo Noble ser humano, sencilla mujer Buena compañera, fiel trabajadora, con tanto cariño, qué lindo es crecer Buena compañera, fiel trabajadora, con tanto cariño, qué lindo es crecer Agustín, vos sos el futuro, sos ternura e infinita alegría Me emociona tu sola presencia y a tu lado renuevo mi vida Me emociona tu sola presencia y a tu lado renuevo mi vida Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!